Yo veo delante de mí como que una puerta, yo te veo tocando una puerta. Dios te dio a mí que Él va a abrir ese puente para ti. Y Él me dio a mí que cuando yo te abro ese puente, Él dice que tú vas a ver la gloria de Dios revelada. Yo veo, yo veo canciones de adoración, pero no solamente canciones de adoración, pero canciones de adoración de la gente porque Dios me dijo que yo voy a mandar gente a esta casa. Y el Señor dice, cuando ellos vienen acá, Él dice que muchas adoraciones, yo veo como que muchas adoraciones, I see a lot of bondages upon them, pero el Señor dice que cuando tú empiezas a cantar, Él dice que cada cadena que está sobre la vida de esa gente se va a caer en el piso. Porque el Señor dice que en cuanto que tu abuelo se muriera, una moción nueva se cayó sobre ti. Eso es lo que yo vi. Yo vi en el Espíritu como que un ángel que vino, y ese ángel tenía como que un juan, un vaso, un vaso, algo. Y yo vi como aceite, y el ángel empezó de derramar este aceite sobre ti. Él dice que una unción nueva viene sobre ti. La unción de liberación como tú nunca has visto en tu vida. Y el Señor me está enseñando muchas cosas. Yo te veo en otros países cantando bajo de la unción del Espíritu Santo, y yo veo fuego saliendo de tu boca. No solamente eso, pero yo te veo predicando y profetizando la palabra de Dios. Porque Dios me dio a mí que tú eres más que una hada adorada, a worshiper. Tú eres más que eso. Y Él te va a usar en this season, en a new way. Yo veo en el Espíritu también, cuando yo entré en la casa tuya, yo vi una puerta grande delante de mí, y estaba pasando por esta puerta. Y cuando yo entré al otro lado de la puerta, yo vi una casa más grande y más amplia. Porque el Señor me dijo a mí que yo te voy a enseñar mi poder de bendecirla. El poder de bendición se va a caer sobre la vida tuya, y la vida de tu esposa. Así será. Dale la gloria.